2 y 3 Hola, pues, la nave de la imaginación les harán asco que alguien venido y les desea que su viaje sea un desvivoiente y se la pasen está infácticamente ¿Están listos? Abrochen sus cinturones 5 4 3 2 1 Despegamos 1 2 2 2 2 2 3 3 Betty, Betty, eres mi mejor amiga, Betty Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y como siempre soñar, ya no puedes cantar Y viajar a ese punto de dirección Cuando yo me curto, me llamo mi intención Y yo sé que por mi bien, te prometo no lo puedo hacer Te lo siento, tengo que estar en el mundo Para ser un niño bueno, te voy a obedecer Si me pones atención, ¿y por qué te vas a hacer? Ingeniero o doctor, lo que te quiera seré Estudiando tú lo lograrás Betty, Betty, eres mi mejor amiga, Betty Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y como siempre soñar, ya no puedes cantar Y viajar a ese punto de dirección Sé que no quieres estar con él Si no lo haces, no podrás crecer Te lo digo por tu bien Si haces caso, te irá mejor También te debes soñar Y no faltar a ese punto de dirección Y no faltar a la escuela Y llegar a ser el mejor Te lo digo porque tú Eres todo para mí Ya no me voy a enojar Si me llaman la atención Lo sorprendo, lo sorprendo Lo sorprendo Y todo eso canta y grito Betty, Beto Somos y seremos siempre amigos Betty, Beto Y amigos de todos los niños Y pertenece Y por siempre soñar Y a veces te lo damos Y viajar a ese punto de dirección Siempre seré dos amigos Y no hay niña Amigos de todos los niños Y pertenece ¡Uh! 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 Un fuerte aplauso para mis bailarines ¿Cómo están chiquitas? ¡Uh! ¡No los oigo más fuertes! ¿Cómo están? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Pues nosotros somos el show de Betty! ¡Eso! ¿Nosotros somos el show de Betty? ¡Eso! ¡Eso! ¡Exactamente! ¿Verdad, Beto? ¡Ah! 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 ¡Ah!